La noche del knockout sonaba las alarmas Tu mente era libre, sin caminar Algo me pasó ahí, cenizas del amor El filo del adiós, neurosis del pasado La vida en un reglón, la dosis del dolor Soy sangre y corazón Soy hambre en tus venas Bebiendo un quitapenas Se me apagó el temblor Soy prisa en la cornizada Cumpliendo esta condena Cuando te pido perdón Siempre me escapo solo Y no voy, y no vengo Y no quiero, no puedo soltar Soltarte la mano Y déjate bajar Dejó llegar el karma del vacío Y una voz gritó en silencio No te vayas No me busques porque ya me fui El ángel de la cruz El camino de la luz El camino de la luz Dejó llegar el karma del vacío Un rock a todo trapo No quiero presentarme Solo voy a mirarte Y llevarte un sol al cuello Darte un amor elegante Cuando te pido perdón Siempre me escapo solo Y no voy, y no vengo Y no quiero, y no puedo soltar Soltarte la mano Y dejarte bajar Dejarte bajar Dejarte bajar Dejarte bajar Gracias por ver el video